¿Sabías que...? Bueno, seguro sí sabes que El Conjuro está basado en hechos reales. Pero quizás ignorabas que la verdadera Lorraine Warren, investigadora de lo paranormal, que la ficción es encarnada por Vera Farmiga, no solo asesoró a los actores y realizadores y participó en la promoción de la película, sino que también tiene una breve aparición en esta escena. ¿Y aquello sabías que...? Otra persona real que participó como consultora para la película fue Andrea Perron, una de las integrantes de la familia que vivió en la misteriosa casa durante 10 años. Es así que ella escribió un libro de tres partes en el que narra sus espeluznantes experiencias en la residencia embrujada y del cual se extrajeron algunos pasajes para recrearlos en la cinta. Es más, Andrea ha afirmado en más de una entrevista que la película es absolutamente fiel a la historia verdadera. ¿Y sabías que...? Antes de que la familia Perron se mudara a la antigua casa que inspiró la película, en esta se habían cometido a lo largo de los años dos suicidios, un envenenamiento, el asesinato de una niña de 11 años, dos ahogamientos y cuatro muertes por congelamiento. Todo lo cual explicaría tantos sucesos sobrenaturales. O quizás sabías que... Antes de su estreno, esta producción fue calificada por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos como restringida para menores de 17 años. Sin embargo, los realizadores creyeron que la versión final del largometraje podía ser adecuada para mayores de 13 años, a lo que la asociación respondió que la película era tan aterradora que no había cortes ni ediciones posibles que pudieran lograr que el film fuera apto para el público más joven. Y seguro no sabías que... En Filipinas, algunos cines tuvieron que contratar sacerdotes católicos para que bendijeran al público y le proporcionaran ayuda espiritual antes de proyectar la película. Esto se debió a que algunos espectadores reportaron presencias negativas y afirmaron haber experimentado circunstancias inusuales luego de ver el film. Y es así como ahora ya sabes más de este terrorífico largometraje. ¿Mami?